Estamos tratando de empezar con todo lo que respecta a las actividades. Por ahí, bueno, a nosotros concurren muchos chicos de diferentes colegios, entonces recién en marzo comenzamos a planificar todo. Lo que respecta a lo local y provincial, a nivel nacional ya lo tenemos de diciembre el año pasado. Así que, bueno, ahora lo más próximo, el siguiente fin de semana, que empieza el torneo de menores acá en Gallegos, y después nos queda el torneo de mayores en la localidad de Río Turio, y al siguiente fin de semana tenemos el provincial de Juvenil en la localidad 28 de Noviembre. A esto le sumamos las citaciones de la preselección de las diferentes categorías, varones y mujeres. Lo estamos tratando de hacer los fines de semana que se pueden, digamos, dentro de los espacios que podamos utilizar, ya que en el mes de mayo tienen que ir la selección juvenil y cada vez este vez, en varones y mujeres, a representarnos a la ciudad de Embalse, en Córdoba. Así que trataremos de llevar por lo menos un buen equipo como para tratar de buscar algún resultado. ¿Cómo son las gestiones que se llevan adelante para poder realizar justamente este viaje? Bueno, lo que respecta a todo lo que es selecciones, nosotros presentamos las diferentes notas a los 20. Lo que respecta a los viajes de selecciones estarían ya los colectivos, así que eso es un alivio porque en realidad hace dos años nosotros que no hemos viajado y ocurrió todo lo que ocurrió desde descensos, lugares donde en realidad deberíamos haberlo mantenido por último porque si bien no somos una provincia como Buenos Aires, Córdoba, que tiene un montón de chicos, pero nosotros siendo una asociación pequeña estábamos en los primeros lugares con jugadores en la selección y con pibes jugando en los clubes a nivel A y eso en realidad la verdad que nos orgullece mucho, tanto a nosotros como a los profes, siendo tan poquitos todos, muchos logros. Entonces la idea es este año tratar de volver a mantener las categorías que tenemos y empezar de vuelta a crecer con las categorías que tuvimos descenso. Nosotros el año pasado tuvimos cinco descensos aproximadamente, ya sea por no concurrir, por no ir. Así que bueno, esperemos este año volver a estar en las instancias que tenemos y bueno, más que nada para los chiquitos porque se hace todo para ellos y bueno, un agradecimiento importante tanto a ellos como a los padres que hacen que esto siga adelante.